¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segmento de entrevistas en Quito TV, el espacio de la ciudad, aquí en Telesucesos 29, señal abierta. Tenemos la presencia el día de hoy del abogado Marcelo Espinelo Allejo, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Fue el primer integrante de la silla vacía, que es un elemento que se creó a través de una ordenanza y que es un mecanismo potente de participación ciudadana, pero que hay que saberlo utilizar. Eso lo vamos a hablar también en algunos de los diálogos que tengamos con Marcelo Espinel Allejo, pero queremos enfocarnos en Quito, en la ciudad. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Y ahí va la primera pregunta, ¿qué es la Fundación Ciudadanía y Desarrollo? Bienvenido. Buenas noches David, muy buenas noches con todos los televidentes, muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo es una organización de la sociedad civil constituida en el año 2009 que lo que busca es transparentar los actos del poder público en todos los niveles de gestión, ejecutivo, legislativo, judicial y también en gobiernos locales. Lo que buscamos a través de estos proyectos que fomentan la transparencia es que la ciudadanía se involucre en la toma de decisiones. Si es que nosotros no podemos acceder a información, no podemos participar. Y existe mucha información que es entregada por los portales públicos de información, pero esta información no siempre es de fácil acceso. O tal vez esté en un lenguaje de difícil comprensión para el ciudadano. Y lo que buscamos a través de mecanismos amigables es que el ciudadano pueda acceder a esta información, que puede entender fácilmente los procesos y que de esta manera se anime a participar. Eso venimos haciendo desde el año 2009 a través de distintos proyectos y hasta el momento hemos tenido buenos resultados. Esto indudablemente involucra recursos. ¿De dónde vienen los recursos? ¿Cómo se financian? Porque indudablemente la gente se va a estar preguntando en este momento ¿quién los financia? Por supuesto, y este es un punto muy importante. Al nosotros ser una organización que promueve la transparencia, es necesario también ser transparentes con el manejo de nuestros recursos financieros. Para nosotros poder mantener objetividad e imparcialidad de los informes que nosotros realizamos o los productos comunicacionales que difundimos, contamos con el apoyo de cooperación internacional. ¿Por qué acudimos al apoyo de cooperación internacional? Porque de esta manera nosotros podemos emitir informes que no deben ser interpretados como a favor o en contra de cierto movimiento político, sino como información objetiva basada en datos reales que permitan al ciudadano ejercer su derecho a participación. Esta cooperación internacional proviene de Estados Unidos, de Canadá y de Alemania. Durante los últimos siete años hemos funcionado de esta manera y no hemos tenido ningún tipo de presión ni por parte de los cooperantes ni de instituciones locales al respecto de la orientación de nuestros informes. Importante es eso recalcarlo y que la gente lo conozca. Hablemos un poco de Quito, la ciudad en la que vivimos y este espacio se llama Quito TV. ¿Cómo se ve desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, desde la gente de a pie, como decimos, a la ciudad de Quito en la última administración municipal desde el 2014 para acá? Creo que esto es necesario enfocarlo desde el punto de vista en el que el siguiente año ya empieza el proceso electoral para elección de gobiernos locales. No pensemos que el proceso electoral va a empezar en febrero del año 2019, sino que será aproximadamente en el último trimestre del año 2019. Ya se están los hechos las frutas. Que ya se digan cuáles son los candidatos. Exactamente, desde ya se están anunciando quiénes son los candidatos. Pero, tal vez un problema de los quiteños, un problema que hemos venido arrastrando durante muchos años, es que recién ponemos atención al estado de nuestra ciudad o a quiénes van a ser los candidatos uno o dos meses antes de la elección. Y el tema de ciudad debería ser hablado todos los días, debería ser discutido todos los días para poder evaluar constantemente la actual gestión del alcalde Mauricio Rodas. Recuerdo que nosotros en el año 2014 iniciamos un proyecto en la Fundación para analizar el nivel de cumplimiento de las promesas de campaña de Mauricio Rodas. Lastimosamente lo ejecutamos únicamente durante el primer año de gestión. No pudimos darle una secuencia, pero creo que los resultados al respecto del estado del cumplimiento de las promesas de campaña para los ciudadanos es evidente. Específicamente al respecto de movilidad y transporte, que creo que era el eje que más importancia le brindó Mauricio Rodas durante su campaña. No se han cumplido los... Es necesario, por ejemplo, regresar a ver, podemos hablar del Metro de Quito. Hablemos de qué es lo que se planteó en la campaña de Mauricio Rodas y qué se ha acabado. Por supuesto que sí. Yo creo que debemos enfocarnos en cinco proyectos emblemáticos. Metro de Quito, Quito Cables, solución vial Guayasamín, remodelación de las estaciones del trollebus y también considerando que los temas de movilidad no se refieren únicamente a transporte público, también debemos hablar de la compra de bicicletas públicas. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? Bueno, en el Metro de Quito tenemos que el proyecto, de acuerdo a la planificación, que estuvo en todos estos entredichos de que se hizo un reajuste de precios, que el consorcio era accionado de brecho, ahora solo se acciona, está planificado que se entregue hasta mediados del 2018. Creo que todos los quiteños hemos podido constatar una gran cantidad de calles cerradas que son necesarias para la ejecución de la obra y esperamos que realmente la obra esté hasta mediados del 2018. ¿Odebrecht salió totalmente del Metro? Según el anuncio que hizo Acciona, el consorcio cambió. De acuerdo a los registros que están en la superintendencia de compañías del consorcio, ahora solo es consorcio Acciona. Me parece que publicitariamente también ahora solo se lo entiende como la empresa Acciona, la que está a cargo del proyecto de construcción. En mayor detalle no sabría decirte. Pero también creo que tenemos algo que considerar los ciudadanos. Creo que son dos puntos muy importantes. La tarifa del Metro, que es algo que se ha dicho que sí, que se mantendrá 25 centavos, que podría aumentar y eso debe ser de mucho cuidado para los ciudadanos. Porque una tarifa más alta también tiene que involucrar un servicio de calidad. Y eso lo sabremos cuando el Metro empiece a ejecutarse. Y el otro que creo que es mucho más importante todavía, que no podemos enfocar la movilidad de los quiteños únicamente en base a un sistema de transporte público. El Metro es una parte de un sistema. Exactamente. Tiene que ser un sistema integrado que no solo involucre este tipo de sistemas de transporte basados en combustión, sino también buscar la movilidad de la ciudadanía en sistemas de transporte que sean amigables con el medio ambiente. En este caso, promover el uso de bicicleta pública. ¿Es necesario? Se lo vendió como la solución y eso la gente tiene que entender. Es parte de un sistema. Exactamente. Incluso en otras ciudades son varias líneas de Metro. Acá lo que vamos a hacer es la primera línea de Metro. Y también creo que la topografía de la ciudad, a mi criterio, no soy experto en el tema, pero de acuerdo a la literatura que existe, nuestra topografía da únicamente para una línea de Metro. No podemos pensar en líneas que, en este caso, que se están haciendo longitudinales, pensar en líneas latitudinales, sino lo que se debe pensar es un sistema de transporte integrado que permita acceder a los otros sectores de la ciudad, como lo que se plantea con Quito Cables. Buscar una manera de llegar a los sectores altos de la ciudad. Pero vemos con mucha preocupación que, en el caso de Quito Cables, que en teoría ya se inició con el proyecto, que son las zonas de restauración urbana, tanto en la Pizulí como en la Rol 2, el proyecto se encuentra detenido en San José del Condado por la presentación de una acción de protección por parte del barrio. Entonces, ¿eso complica a la alcaldía? Por supuesto que sí. Lo complica porque tal vez no cumplirá con las fechas de ejecución de los proyectos. Esperemos que no nos afecte un reajuste de precios, porque eso afecta al bolsillo de los quiteños, pero adicionalmente los quiteños siguen sin contar con un sistema de transporte adecuado. El primer punto de la campaña, entonces, es el metro de Quito. Está en proceso. Está en proceso de construcción. No se ha frenado, ventajosamente. Exactamente. Pero no va a llegar a entregarse dentro de la administración de Mauricio Rodas, a menos de que sea reelecto. De lo que dicen, y la planificación de Mauricio Rodas es de entregarlo a mediados de 2018. No sabemos si se cumplirá o no. Los plazos iniciales eran 2019. Mediados del 2018, de acuerdo al último plazo y ajuste de información que tienen dentro de todas las plataformas del sistema de información del municipio. Si es que hasta 2018, a mi criterio, me parece bastante apresurado. Si es que se lo cumple en buena hora para los quiteños, pero no pensemos solo en plazos, sino también en el costo para la ciudad. Correcto. Segundo punto, Quito Cables, ¿no? Quito Cables, que como te comenté, el proceso está detenido en el lugar de San José del Condado por esta acción de protección. Y también se ha planteado un reajuste dentro de los meses en los cuales se pensaba que tenía que concluir que era un plazo de seis meses. Y ahora se extendió un plazo de 21 meses, debido a que hay tres aspectos fundamentales. Un descubrimiento arqueológico en el sector de la Ofelia. Un conflicto en el CERCOP, que es el sistema de compras públicas de nuestro estado. Y adicionalmente esta medida cautelar que te comenté de San José del Condado. O sea, esperemos que se cumpla a tiempo, pero al parecer los conflictos que existen con la comunidad dentro de la construcción de esta obra son bastante fuertes. Los ciudadanos ya venimos más de un año discutiendo o conociendo al respecto de conflictos, específicamente en San José del Condado. Incluso el tema de expropiaciones se lo hizo medio a la fuerza, se hizo el depósito judicial, pero nadie ha retirado esos valores porque la gente indudablemente no está de acuerdo. No está de acuerdo. Y eso creo que es algo que debemos tener en cuenta los quiteños. Creo que nadie quiere un gobierno conflictivo. Nosotros necesitamos un gobernante que dé soluciones a los quiteños y que realmente cumpla con un lema de campaña, que era podemos vivir mejor. Podemos vivir mejor no implica únicamente tener un mejor sistema de transporte público, sino que tengamos un estándar de vida mejor en todos los niveles. Y vivir en comunidad, ¿no? Exactamente. Y creo que es algo que se ha perdido mucho en Quito. Que no vivimos en comunidad. Creo que es algo que nos debe llamar a la reflexión, el hecho de que ya no conocemos quién es nuestro vecino. No sabemos cuáles son las necesidades de nuestro hermano. A menos que haya un temblor, ¿no? Ahí sí creo que están los conoceos. A las 3 de la mañana y salimos, como sea, pero salimos. Ok. Tercer punto. Solución vial guayas a mí. Está parado. Totalmente detenido, la obra estaba planificada para tener una duración de 28 meses y tenía que entregarse en agosto del año 2018. Sin embargo, la empresa de movilidad y obras públicas anunció que tienen un retraso de 361 días. Es un retraso de un año aproximadamente en la ejecución de la obra. En ese sentido, de acuerdo a los datos existentes en el portal de información y medios de comunicación, esta obra no se podría entregar en la administración de Mauricio Rojas. Esperemos que dejen bien sentadas las bases para el proyecto y que se lo entregue, si es en la siguiente administración, que se lo entregue bien. Pero adicionalmente, volvemos al tema de las expropiaciones. ¿Qué pasa con los habitantes del barrio Bolaños? Que han sido los habitantes que van a tener que ser expropiados por este proyecto y que constantemente han elevado su voz de que se están violentando sus derechos. Entonces, ¿a qué responde esto? Una falta de planificación, una falta de un debido contacto con la comunidad dentro de estos procesos de expropiación y que es algo que nos tiene que llamar la atención a todos los ciudadanos. De exigir una administración que trate de planificar, tal vez de mejor manera, ejecutar sus obras y que no nos impliquen mayores gastos para todos los quiteños. Un proceso de expropiación es un gasto también para los quiteños. Vemos un sinnúmero de intercambiadores que se han hecho, no solo en esta administración, sino en anteriores, en la que se han pasado el tiempo haciendo estudios y resulta que cuando lo inauguran lo primero que hacen es contraflujo. ¿A qué acerca? El intercambiador de la Granados. El día de la inauguración tenía contraflujo. Exactamente. Entonces, creo que a todas las ciudades, o por lo menos he escuchado en varias ciudades, generalmente planifican la ejecución de obras y que tal vez cuando ya ejecutan una obra, es entregada la obra, les queda corta. Pero tal vez eso es lo que debemos prever precisamente. Tenemos tantos años de estudios que al momento de ejecutar esta obra simplemente resulta en problemas. Resulta en un gasto y una administración ineficiente de los recursos públicos de la ciudad. Y eso es algo que nosotros no debemos permitir. Cuarto punto. Remodelación de las estaciones del trollebus. Las paradas. Exactamente. Teníamos planificado 46 paradas del trollebus para remodelar. ¿Cuántas se hicieron? Bueno, hasta febrero del 2017 no se terminaba la remodelación de todas. Al parecer ya están renovadas todas las estaciones del trollebus. Pero aquí también viene el otro lado de la moneda. Hasta el día de hoy existe una gran cantidad de estaciones del trollebus que están dañadas. Se han rayado las paredes, se han sacado los asientos, se han destruido los vidrios. Y esto no solo puede considerarse o ni siquiera puede considerarse culpa de la administración, sino culpa del usuario, culpa del ciudadano. Y eso es algo que nosotros siempre hemos considerado dentro de la organización. El día de mañana podemos tener uno de los mejores alcaldes, uno de los mejores gobernantes. Nos puede construir el mejor sistema de transporte público en la ciudad. Pero si es que lastimosamente no hacemos una fila para poder ingresar a ese sistema de transporte público, si es que sigue existiendo acoso, si es que sigue existiendo delincuencia dentro de esas unidades de transporte, o si no cuidamos nuestros bienes públicos, el mejor alcalde no nos va a servir de nada. Es también un tema de idiosincrasia. Hay algo que no se ha hecho, yo le decía al concejal Sergio Garnica el otro día, no hay campañas para recordar a la gente lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer, cómo debemos de comportarnos ante el resto. Yo le ponía que antes había el ejemplo de la campaña de Don Evaristo, ¿no? Entonces, cuando queríamos hacer pis en la calle, se nos venía la imagen y la campaña, y el mensaje subliminal, y no lo hacíamos, ¿no? Cruzar por el paso cebra, entre otras cosas. No hay campañas, las campañas publicitarias se han enfocado en decir, estamos haciendo esto, y hemos hecho esto, y hemos inaugurado esto. Incluso intercambiadores que se han inaugurado por fases, que parece cada fase que fuera una obra. Totalmente, los gobernantes últimamente se han dedicado únicamente a promocionar sus aciertos, y no me refiero únicamente a la ciudad de Quito, creo que en distintas ciudades, inclusive a nivel de gobierno central. Promocionamos únicamente nuestros aciertos, promocionamos nuestras obras. Pero, ¿en dónde está la política pública para generar una mejor ciudadanía? Para formar una mejor ciudadanía. Esto no podemos delegarnos únicamente, en este caso, a las escuelas, a los colegios, y al trabajo de casa, sino también al gobierno central, al gobierno local, o al gobierno regional. De tal manera que se ejecuten programas de educación a los ciudadanos, de cuáles son las normas mínimas de convivencia. Tratar de rescatar valores de la quiteñidad. Recuerdo muy bien, aunque era bastante joven la campaña de Evaristo, y era buena. Y la recordamos hasta ahora. Y la recordamos hasta ahora, sin duda. ¿Por qué? Porque era una manera de tratar de recordar al quiteño que vivimos todos en comunidad, que todos somos vecinos y que nos debemos respeto los unos a los otros. Hay una campaña ahora de la EMAP que dice que hay que ahorrar el agua, ¿no? Y es importante. O sea, ese tipo de campañas hay que hacer. Y da con ejemplo cuando lavemos el carro, cuando hagamos esto, cuando hagamos este otro. Totalmente. Creo que sí es necesario este aporte por parte de los gobiernos locales de que cuidemos nuestros recursos. Pero también, insisto, un llamado a los gobiernos locales a que cuiden los recursos de los ciudadanos. No solo tenemos responsabilidad aquí los ciudadanos, sino también los gobernantes. Quinto punto. Quinto punto y el último dentro de este eje de movilidad. La compra de bicicletas eléctricas dentro del sistema de Bicicú, que antes era conocida como Bicicú. Ahí es cuando debemos que poner a pensar como ciudadanos. Creo que en la administración de Barrera, gran parte de los ciudadanos vieron mal el proyecto de bicicleta pública, especialmente sobre el tamaño que tenían las vías para la bicicleta pública. Las ciclovías. Totalmente, porque de una u otra manera impedían también el transporte de automóviles de pasajeros, automóviles, taxis y autobuses. Y fueron tan grandes que los que querían estacionarse con su auto se parqueaban en este sitio. Totalmente irrespetuoso por parte de, en este caso, de los vehículos que se parqueaban ahí. Pero ¿qué sucede? En esta administración cambió la administración a la bicicleta pública. Algo que personalmente yo no comparto, se compraron bicicletas eléctricas para que se puedan movilizar los ciudadanos y tratar de fomentar el uso de la bicicleta pública a través del uso de la bicicleta eléctrica. Pero actualmente los usuarios reportan que hay un número menor de bicicletas, que existen daños en las bicicletas porque no se les brinda un correcto mantenimiento. Y adicionalmente que muchas de ellas han sido robadas. Dentro del primer punto que te mencionaba de la bicicleta eléctrica, una política pública de movilidad debe orientarse no solo a facilitar la movilización de un ciudadano de un punto A o un punto B dentro de un estándar de calidad, sino también que se pueda mejorar la salud de la gente. La bicicleta pública precisamente tiene el enfoque de mejorar los dos puntos, movilidad y salud de la gente. Al hecho, en el momento en el cual tú comienzas a movilizarte en la bicicleta pública, estás cuidando tu salud. Cuando caminas estás cuidando tu salud. Pero si es que el día de mañana ofrecemos una bicicleta eléctrica sobre el texto de que Quito está lleno de subidas, simplemente estamos tratando de fomentar el uso de la bicicleta, pero también estamos afectando la salud de la gente. O sea, les dimos una moto prácticamente, pero eléctrica. Es así. Es más o menos como yo recordaba. Y eso tal vez es un punto un poco crítico. Cuando en Quito se quiere remodelar la estación del trollebus, lo que hacen todas las administraciones es cerrar esa estación del trollebus e inmediatamente junto a ella colocar una estación provisional. Con lo que debería procurarse que es que el mismo chofer de nuestro sistema de trollebus diga la estación 1 está cerrado, le sugerimos bajarse en la 3 o en la 2 o en la menos 1. De tal manera que el ciudadano entienda que tendrá que quedarse en una estación menor, calcular mejor su tiempo y caminar. Porque de esta manera promovemos el uso del espacio público. Aquí viene otro punto. ¿Cómo el ciudadano se puede sentir seguro de caminar en las calles de Quito si es que están sucias, si es que puede de una u otra manera ser acosada o acosado o asaltado por un delincuente? Entonces, sí debemos pensar en un modelo integral de ciudad en el cual los ciudadanos puedan movilizarse en transporte público, movilizarse en ciertos tipos de transporte que son amigables con el medio ambiente, pero sobre todo buscar la apropiación del espacio público. Y eso es algo que creo que esta alcaldía nos ha dejado y nos está dejando una deuda muy grande. Y precisamente la apropiación, digamos, del espacio público va en función de tener un espacio seguro, un espacio donde podamos realizar diversas actividades, incluso actividades de protesta, porque eso es parte del tema de ciudadanía. No hay que confundir el espacio público como existe ahora una gran planicie en la plataforma gubernamental, donde en las noches es un lugar desolado prácticamente, y en el día también porque la gente no se involucra y no se apropia. Entendemos a veces como espacio público en crear una zona, una plataforma, pero ¿qué hago en la plataforma? Exactamente. El tema de apropiación al espacio público va de la mano de tener infraestructuralmente un espacio en el que se pueda reunir la ciudadanía, pero de la mano de eventos culturales, eventos comerciales, o simplemente un lugar de sano esparcimiento para que la ciudadanía pueda movilizarse a esos lugares y que, ojo, la apropiación del espacio público no genera únicamente un mejor estándar de vida, sino también que se mueva la economía. Y eso es algo que nuestra ciudad también necesita y que siempre necesitará. Y eso es necesario fomentarlo desde la alcaldía. Ahora bien, todos los ciudadanos tendremos distintas quejas, todos los ciudadanos tendremos distintas visiones de ciudad, y siempre esperaremos lo mejor de los gobernantes. Y esto tiene que ser muy bien comprendido por parte de la alcaldía. Mientras más críticos sean los ciudadanos, quiere decir que más empoderados de su ciudad están, más empoderados de sus derechos están, y los gobernantes, en lugar de rechazar esas críticas, deben tomarlas como un aporte. Deben tomarlas como un aporte para construir mejores planes de ejecución de políticas públicas y que planifiquen y tomen las decisiones tomando en cuenta las consideraciones de la ciudadanía. ¿La ciudad con la organización política administrativa actual es una ciudad inmanejable, ingobernable? Yo creería que no. Creo que el sistema de desconcentración que se lo viene aplicando en la ciudad en los últimos 10, 15 años, es un sistema que puede dar resultados. Tenemos administraciones zonales en las cuales han desconcentrado cada una de las competencias que puede desconcentrar el municipio, de tal manera que el ciudadano no tenga que movilizarse hacia el centro de la ciudad para hacer determinada gestión, pero tal vez algo que tenemos que pensar es que la ciudad ya no termina en Lofele, ya no termina en Quitumbo, sino que el crecimiento de nuestra ciudad ha hecho que nos extendamos hasta Llano Grande, hasta Calderón y lo mismo en el sur, de tal manera que tal vez debemos pensar en un sistema un poco más desconcentrado. Y además que ya no es tan longitudinal la ciudad, sino que tiene unos dos brazos que son sus valles, ¿no? Los Chillos, Tumbaco, Cumbaya y ahora Tababela. Exactamente. Y que son focos de desarrollo económico, desarrollo residencial, que de una u otra manera la ciudad tiene que ponerle mucha atención. Algo que también debemos considerar es que lo que se espera dentro de un modelo eficiente de desarrollo de ciudades es que las ciudades no crezcan a lo ancho, sino que crezcan dentro del plano vertical. Y tal vez hay que tratar de fomentar ese tipo de crecimiento para mejorar la gestión dentro de nuestra ciudad, sobre todo al respecto de la calidad de vida que tenga el ciudadano que viva dentro del hipercentro y que su trabajo también quede ahí y que no tenga que movilizarse distancias demasiado grandes. Entonces son puntos que debemos considerar. Para finalizar, ¿existe falta de liderazgo en Quito? Es complejo el tema. Creo que pueden existir distintas visiones al respecto. Yo creo que debemos partir de lo siguiente y creo que tenemos que hacer un ejercicio de mea culpa a los ciudadanos, los quiteños sobre todo. Los quiteños estamos acostumbrados a dos tipos de alcalde. O uno que haga obras o uno que haga política. Y con hacer política me refiero a ser contestatario. Porque generalmente dentro de nuestra historia política la alcaldía de Quito es la catapulta para llegar a la presidencia. Creo que gran parte del voto de los quiteños en el año 2014 respondía precisamente a este segundo eje de hacer política. Buscar un líder contestatario a un régimen hiperpresidencialista que de una u otra manera influyó dentro de la vida de los quiteños. ¿Qué es lo que sucedió? Tuvimos un líder que dentro de los primeros meses comenzó a arengar a la ciudadanía a protestar. De repente llegó un llamado de atención al respecto de las garantías soberanas del metro y hasta ahí llegó lo contestatario. Y los ciudadanos nos vemos al frente de un líder que tal vez no fue contestatario en su debido momento al que en ese momento ocupaba Carondelet y que ahora no vemos muestras tangibles de las obras. Vemos obras especialmente en movilidad que esperemos algunas sean culminadas dentro del plazo ofrecido y las otras que tienen que superar varios líos legales. De tal manera que los ciudadanos hasta el momento creo que no tenemos una prueba tangible de un alcalde que realmente ejecute obras de una manera adecuada. Y eso es lo que más ansiamos los quiteños. Abogado, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Seguirá siendo invitado a este espacio de entrevistas porque hay muchos temas de los cuales hablar. Hablar de la silla vacía, hablar de qué es el gobierno abierto, etcétera, etcétera. Sin duda que sí, será un placer, David. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable a usted. Amigos, ha sido el abogado Marcelo Espinel Vallejo, el exdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando de Quito, de nuestra ciudad. Hasta la próxima.